Este fin de semana que acaba de finalizar fue muy especial para Alejandra Espinosa y su esposo, el creativo y director artístico Aníbal Marrero. La pareja, que se conoció en el exitoso Viao Edició de Univision Nuestra Belleza Latina en 2007, cumplió 12 años de feliz matrimonio. Una fecha muy significativa para ambos que celebraron por todo lo alto. El esposo de la carismática conductora y actriz mexicana escribió a través de las redes sociales una emotiva carta abierta al amor de su vida en la que resume lo que han sido estos 12 años a su lado y le agradece por estar siempre ahí para él y ayudarlo e inspirarlo a ser mejor. Hace 12 años que celebramos nuestra boda, se juntaban y disfrutaban dos familias culturalmente muy diferentes. Luego de eso crecimos, ganamos, perdimos, peleamos, nos amamos más. Tuvimos, no tuvimos. Lloramos, reímos, nos caímos, nos ayudábamos uno al otro a levantarnos. Sufrimos enfermedades que nadie sabe mientras el uno cuidaba al otro. Disfrutamos los éxitos del uno del otro, aunque uno a veces estaba arriba y el otro abajo. Conspiramos, ejecutamos, viajamos, tuvimos diferencias, nos peleamos, nos reconciliamos, vino Matau, pasamos tormentas, terremotos, pandemias, ataques a nuestras personas. Gente llegó a nuestras vidas, gente se fue, comenzó compartiendo a Aníbal desde su perfil de Instagram. En fin, ha sido una aventura. Pero cuando miro para atrás amo lo que viví. Agradezco a Dios por ponerte a mi lado. No me arrepiento de nada y he disfrutado cada uno de estos momentos. Miro atrás y me da mucha felicidad celebrar estos 12 años. Continuó. Muchas cosas han cambiado, pero lo que no ha cambiado es lo mucho que te amo y lo privilegiado que soy de llamarte esposa. Gracias por estar siempre ahí para mí y ayudarme e inspirarme a ser mejor. Eres la mejor. Feliz aniversario número 12. Finalizó. La carta fue tan solo uno de los detalles que tuvo Aníbal con Alejandra en este día tan especial. El director artístico también sorprendió a la conductora con un ramo de flores y un mariachi, un momento de lo más romántico que el talento de Univision no tardó en presumir en sus redes. Hoy me robaste todas las palabras, mensajes y sorpresas. Tú llegaste y yo me voy, pero aún así pasé un increíble aniversario. Gracias por todo lo vivido. Eres mucho más de lo que había soñado. Te amo y sigo muy enamorada de ti. Aún nos quedan muchos momentos importantes y aniversarios que celebrar, le agradeció la presentadora. Muchas felicidades.